el páramo haciendo un ligero estudio en google la palabra páramo es de origen muy antiguo que en su uso original designa un territorio desierto despoblado raso y descubierto a todos los vientos para mi corazón viajero aquí estamos desde la reserva ecológica el ángel el páramo es un ecosistema alpino intertropical en el que encontramos mucho matorral cuyos límites van desde los 2.900 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar normalmente se encuentran en norteamérica sudamérica y parte de centroamérica nosotros como ecuador estamos en los países que tiene un extenso territorio de páramo en la sierra estos ecosistemas son popularmente conocidos en colombia donde encontramos el 50 por ciento de los páramos del mundo son técnicamente las fábricas de agua debido a que en estos lugares nacen los grandes y pequeños ríos que a su vez terminan surtiendo de agua al 80 por ciento de ciudades y pueblos según la altura y temperatura en los páramos andinos se identifican los siguientes tipos su páramo por sobre el bosque montano con muchos arbustos y árboles bajos tiene una temperatura promedio de 10 grados centígrados páramo propiamente dicho domina la vegetación para y lejonal bajonal pastizales y turbera conocidas también con el nombre de humedales la temperatura promedio es de 5 grados centígrados super páramo puede considerarse una tunda que se describe como la región biogeográfica polar cuya vegetación es de bajo crecimiento más allá del límite de la zona arbolado se puede decir que es una zona alpina presenta musgos líquenes y vegetación abierta a pequeños arbustos ralejones y pastizales hay muchas lagunas con juncos su temperatura promedio es de 2 grados centígrados el aislamiento y la irregularidad de los páramos en los altiplanos andinos favorece una alta especiación así como un endemismo excepcional este ecosistema abriga alrededor de 5.000 especies de plantas de las cuales el 60 por ciento son endémicas por lo tanto están adaptadas a condiciones físico químicas y climáticas específicas como la baja presión atmosférica los altos niveles de rayos ultravioletas y la fuerte desequedad debido a la constancia de los vientos las tomas que estamos observando son específicamente en el páramo del ángel un lugar que se declaró como reserva ecológica por la variedad de flora y fauna que en él se desarrolla tal es así que encontramos más de 90 especies de frailejones cardones macolla chusques o bambú andino árboles enanos arbustos espeletia pignopilia la chukiragua el romerillo encontramos también la chupalla las piñuelas estas especies solíamos chuparlas cuando pequeños que hasta ahora obviamente pues el recuerdo nos queda en la mente la moridera la miconia salicifolia y muchas más estas plantas presentan una serie de adaptaciones que les permiten sobrevivir en un ambiente bastante hostil para lo cual muchas tienen pelos que aguantan el calor y hojas duras que evitan que se pierda agua por evapotranspiración en cuanto a las especies de animales que viven específicamente en la reserva ecológica el ángel sobresale el venado el conejo el lobo reptiles y algunas aves entre las que se destacan el cuiquingue las tórtolas y el cóndor de los andes que a veces es posible divisarlo surcando los cielos de estos lugares hermosos el área protegida de la reserva ecológica el ángel cuenta con una superficie de 15 mil 715 hectáreas con un rango actitudinal que va desde los 3.644 a los 4 mil 768 metros sobre el nivel del mar presentando vegetación de páramo trailejones páramo herbáceo páramo seco y gélido pita la principal amenaza que tienen las áreas protegidas son las quemas si no logran ser controladas por lo que es inspiración de la realización de este vídeo para motivar el cuidado de los páramos puesto que allí inicia la vida ya que con sus grandes humedales mantienen el líquido vital que a medida que baja y rueda por las montañas y las rocas comienza a formar quebradas y ríos de agua dulce que ayudan al crecimiento de la vegetación de los páramos podemos recibir el agua que nutre nuestros cuerpos ya que con ella nos hidratamos cocinamos nuestros alimentos nos aseamos es decir la utilización del agua se ha vuelto tan indispensable que es muy valiosa por lo que debemos proteger los páramos e incentivar a los que nos rodean a su protección y cuidado creo que será el mejor legado que dejemos a nuestros hijos el cuidado de las nacientes de agua gracias amigos por hacer conciencia sobre el cuidado de nuestra reserva y gracias por contagiarse de esta energía de la sobrevivencia natural que nuestro lema sea no a la quema de nuestros páramos saludos amigas un mamá que es polilepis milenarios el agua que no se ha vuelto tan feliz y es Carmen el agua no se ha vuelto tan feliz y es superfueven las las áreas de la que se refestían a todos y es un virus y también es un virus de las áreas del agua que no se refiero